Música La noche está serena, el negro fue a pescar La noche está serena, el negro fue a pescar Y la negra lo espera, cuando regresa en la madrugada Y la negra lo espera, cuando regresa en la madrugada Hace rato que el negro, se fue solo fue el mar Hace rato que el negro, se fue solo fue el mar La negra tiene miedo, porque demora pa' regresar Y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, llora por su negro Y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, llora por su negro ¡Viva! 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 Música 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 Música